A nosotros no habían fijado fecha de juicio para el 22 de noviembre, lo cual ya nos vinieron suspendiendo 5 preliminares. Ahora nos quieren suspender el juicio, pasarlo a diciembre, con el problema que esto contrae, porque comienza la feria de tribunales. Bueno, luego también se cumple el plazo de ley, por lo cual los asesinos de mi hermano podrían quedar en libertad. Entonces yo exijo que se, digamos... Se aceleren los tiempos. Y que cumplan con lo pactado que fue la fecha de juicio, 22 de noviembre. Así que de acá no nos vamos a mover, vamos a proceder a encadenarnos hasta que alguien nos escuche, los jueces nos escuchen, que no nos dieron razones por lo cual movieron la fecha. No hay argumentos. No hay argumentos por lo cual movieron la fecha. Obviamente es para privilegiar a los delincuentes, para que queden impunes. Y bueno, yo voy a exigir justicia por mi hermano hasta el día que me muera. Así que de acá no me voy a ir sin tener una respuesta de ellos y que me den como fecha la inicial, que es el 22 de noviembre. ¿Cuántas personas son las que están detenidas? Son tres personas que están imputadas, que serían Tobares, Tobares Martín, Natalí Maciel y Evelina Rodríguez. Ellos gozan en la celda de tener celulares porque los puedo comprobar por las redes sociales. O sea que ellos están perfectamente cómodos en sus celdas, mientras nosotros acá desviviéndonos todos los días un poco para exigir un poquito de justicia. Bueno, a mi hermano lo mataron hace 34 meses y un día, el 14 de enero del 2021, para robarle la escritura de su casa. Así que hago responsables a los jueces, que fueron los que suspendieron las audiencias, por mi integridad y acá con todo el colectivo de familiares y víctimas, que si la justicia se moviera como tendría que ser, estas cosas no pasarían. El panorama que tenemos no es alentador, es desesperanzador, uno tiene esperanza, como dijo más una vez Ester, cuando hay un detenido o vemos que hay causas que pueden ir avanzando, pero después vemos lo que sucede. O sea, hay situaciones donde tenemos a la hermana de Ivana yendo a Bolivia a buscar a un prófugo y estamos en la misma situación. Si se vence el plazo y le dan la libertad, ¿quién los va a ir a buscar después? Entonces, tenemos ley de derechos y garantía a las víctimas, tenemos presión constantemente para que la justicia y el Estado nos ayuden, nos acompañen y vemos que de golpe y porrazo quedamos acá teniendo que venir a reclamar, teniendo que hacer un encadenamiento. Gracias.